Todos llegan a mención Jesús, gloria a Dios, un aplauso para Dios, aplauden, aplauden, gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, aleluya, amén. Ahora busque la enfermedad, la ola y se busca, el que se sanó, quiera los testimonios, puede pasar, el que todavía le duele, ahí están los hombres de Dios que le pueden orar, para que usted se vaya sano y curado, gratuitamente, gloria a Dios, el que se sanó, quiera los testimonios, puede pasar, el que no se sanó, todavía le duele, puede ahí están los hombres de Dios para que le hagan una oración especial, gloria a Dios, aleluya, el que se sanó, ya sanó todavía, Acerca, acerca, ¿cuál es su nombre? Celestina Díaz de la Cruz, pastor, yo tenía gripe, no me dejaba, y aparte tenía este nervio, tenía ahí, mi hijito le digo, mañana me voy a la iglesia, ¿cuál iglesia te vas? Le digo, la cosecha, me voy a Chocica, pero ahorita estoy sano y curado, pastor. Ya no hay enfermedad. Ya no hay nada. ¿Quién le sanó? El Señor Jesús. ¿De qué iglesia? La iglesia la cosecha. Gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Así es, oyentes. Hoy día miércoles 29 de noviembre. Su nombre. Hilda. Ya le bendiga, pastor. Ya le bendiga. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pena de Gostela Cosecha. Hoy día miércoles 29 de noviembre. En la iglesia Pena de Gostela Cosecha. ¿Ya sanó? Sí, pastor. He venido, ya tengo dos días con este dolor que acá parece que tuviera algo debajo de mi estómago. ¿Su seno? De mi estómago, adentro. Ajá. Y me duele todo eso. ¿Y ahorita? Y ahorita ya no siento nada. Cuando estaba ahí en la oración que he caído por tierra me empezaba a doler. Parece que algo me salía como un, no sé, como un clavo que me salía. ¿Qué es la brujería que le han hecho? Usted se vio un demonio de brujería y le ha estado doliendo. Y ahorita después de la oración cayó por tierra. Se liebró todo, me dolía. ¿Hacía varias dolencias tenía? Sí, me caminaba. Ya no siento el dolor. Está libre. ¿Quién le libertó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, aplauso para el Señor Jesús. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración a Jesús. Oye, milagros como eso estarán aconteciendo en el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a la cosecha. Y muchos más milagros todavía. ¿Verdad, Señor? Los ciegos, los paralíticos lleguen a la Iglesia Pentecostal a la cosecha que vamos a orar por usted. Los sordos, los mudos, los epilépticos, los cancerosos. Iglesia Pentecostal a la cosecha ha recibido el poder de Dios para echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Vamos a conversar con otra persona. ¿Cuál es su nombre? Divina Aldana, Pastor. Dios lo bendiga. Cuenta el milagro que acaba de recibir a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal a la cosecha. Hoy día, miércoles 29 de noviembre. ¿De qué sanó? Estuve mal, Pastor. Caí mal, Pastor. Pero ya el Señor me sanó ya. Estaba enferma. Sí. Ya me sanó y trae mi voto, Pastor. Ya, Señor. Estaba sana y curada. ¿De dónde viene? De Olmos, el milagro. Vamos. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Jesús. Otra persona. Glora, Señor. Allá está. Era un niño. ¿Cuál es su nombre? No. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal a la cosecha hoy día, miércoles 29 de noviembre. Sí. De mi corazón, que mucho me dolía y me palpitaba el corazón mucho. ¿El corazón? ¿Su hijo? ¿Su hijo es? Sí. Hasta que le dolía el corazón, le dolía la cabeza, le dolía todo su cuerpo. Sí, ya no, ya no le duele nada. Ya no le duele nada. Ya no. Señor Jesucristo. Vente con usted a la cosecha. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la Iglesia Pentecostal a la cosecha. Glora, Señor. Damos gracias a Dios. Glora, Señor. Vamos ya a terminar la transmisión desde el púlpito Iglesia Pentecostal a la cosecha. En Lima, oyentes, escúchenos. En Cadena Radiovisión 780, la amplitud modulada. Y en Radio Bordena 930, la amplitud modulada. Glora, Señor. Señor, aleluya. Vamos a cortar la transmisión desde el púlpito a los estudios, a los estudios. Continúa la transmisión desde los estudios de Cadena de Radiovisión. Glora, Señor. Un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Vamos ahora a presentar a tres niños. Vamos a presentar a tres niños. Antonella Vidaurre Cajuzol. Traigan los pares a esta niña, Antonella. ¿Qué más? Glora, Señor. Ana Salamé Vidaurre Cajuzol. Pasen los pares con la niña. Aarón, Ismael, Si Esquen, Coronado. Pasen los pares con su niña. Glora, Señor. Aleluya. Pasen los pares. Pasa acá. ¿Primera vez vienen? Ah. Ya. Pasen, pasen acá. Acá a la de su esposa. Ahí a la de su esposo. ¿Su esposo no está? Ahí está. Un poquito. Pénganse aquí. Así como están acá. Vamos a presentar a estos tres niños. Todos de pie. Aquí no bautizamos niños porque los niños no se bautizan. Ese es el engaño del hombre. Por no leer la Biblia, te engañan. Te engaña por no leer la Biblia. Oye, ya no estamos con los oyentes. Aquellos que viven primera vez. Lea la Biblia. Y en la Biblia no va a encontrar ningún bautizo para niños. Ese engaño del hombre. Por eso Dios dice, no te confieses en el hombre porque te engaña y te puede llevar al infierno por el engaño. La Biblia de falsos profetas. Que dirán, no, la iglesia es igual, todas las iglesias son igual. Ese es el mensaje del diablo. Ya. Si fueran todas las iglesias igual, en todas las iglesias habrían milagros. ¿Me entienden? La iglesia verdadera es con señales. Porque acá dice, estas señales seguirán a lo que creen. Dios te dice, que la iglesia es con señales para que no te dejes engañar por los hombres y pierda tu alma. ¿Qué me ven? Los fariseos, los escribas, no tenían señales. Pero predicaban. Y encima lo acusaban a Jesucristo que era un pecador. Aquí nos acusan que pedimos muchos diérmios, muchos ofrendas. Que somos pecadores por eso. ¿Qué me ven? Que sigan pensando lo mismo. Aleluya, que me ven. Jesús no se bautizó cuando era niño. Y Él dice, aprendan de mí. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Aquí en la iglesia, pende que está la cosecha, se bautiza a partir de los 18 años, que es mayor de edad. Ahora, hasta los 18 años, Dios se encarga de los niños, desde que nace, hasta los 18 años. Desde los 18 años ya debe de buscar a Dios, entregar su vida a Jesús y luego bautizarse. Pero después de 18 años cumplidos, no que le falte un día, nada. Tiene que ser cumplido los 18 años. ¿Quién viva? Vamos ahora pues de Dios. Me acompaña ya. Vamos ahora. Recomienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Oro por estos tres niños, Señor. Te pido la bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Reciba, Señor, la oración por estos niños. Oro por ellos, Señor. Recibelos, Señor. Gloria a Dios. Santifícalos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por sus padres, Señor. Ten misericordia por estos hermanos, Señor. Bendice su hogar, su familia, su trabajo. Bendícenlo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, bienaventurados los que confían en Jehová. Dice tu palabra. Sí, Señor. Confirma, Señor. Confirma la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Devuélvele a sus niños. Gloria, Señor. Y levante agua, ropa, perdí. Vamos a hacer la última oración. Gloria, Señor. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice a todos los que atañen a tu castoración. Llévalos con bien. Guárdalos en el camino de accidente de peligro. Los actos de mal, el principal, los actos en el nombre de Jesús. Bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Bendice, Señor. Gloria a Dios. Oro por esas aguas. Santifícala, Señor. Por esas prendas de vestir también. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.